Toda la gente que tiene alguna idea de lo que son los procesos de cambio de un gobierno híbrido, un gobierno democrático, sabe que se necesita una larguísima y laboriosa estrategia de trabajo y de creación de confianza, de garantías, para que eso sea posible. Yo lo he dicho aquí, lo dije contigo. Era difícil creer que el gobierno iba a cambiar con amenazas internacionales de la Corte Penal Internacional, con un guante en los Estados Unidos de 15 millones de dólares. Era muy difícil que el gobierno se resignara a ir preso, o sea, los 150 figuras principales del gobierno y del PSUV, a ir a cambiar un puesto de poder o una posición en el poder por una cárcel y una braga anaranjada. Entonces, ¿qué pasa? Eso necesita un trabajo muy laborioso de creación de confianza, eso que llaman ahora la política transicional y la justicia transicional. Ahora, de eso no se hizo nada.